Busco tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Solo he enfocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronto entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me necesito más cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar Una distancia va perdiendo su espesor Pronto entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me necesito más cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Vuelvo a desear Vuelvo a desear Gracias por ver el video Gracias por ver el video